... Estoy dispuesto, como siempre lo he estado, a dialogar, a hablar, a escuchar, salvo que yo no estoy dispuesto a hablar sobre lo que no me corresponde a mí, que es la soberanía nacional. Y desde luego voy a hablar desde algunas convicciones, que yo quiero que Cataluña y el resto de España estemos juntos, como hemos estado a lo largo de la historia, que estemos todos en la Unión Europea, que estemos todos en el euro, que estemos todos en los tratados internacionales, porque creo que cualquier otra situación diferente es muy mala para todos, para los catalanes y para el conjunto de los españoles. Hoy hay más afiliados a la seguridad social que hace un año, los he visto yo esta mañana. Y eso no ocurría en España desde hace seis años. Por tanto, ya estamos poniendo las bases para el futuro. Y el año que viene, o este año, 2014, pues es muy importante, porque vamos a pasar de un menos 1,2 a un 0,7. Son dos puntos de crecimiento. Por tanto, va a haber crecimiento en España a lo largo de todo el año y vamos a crear empleo por primera vez desde el año 2007. Y esto es muy importante, señor Iglesias, y ha costado muchísimo hacerlo, creo que muchísimo.